Amigo a la boca de Dios a la boca de Dios Amigo escucha la letra De este canto Tu cabida, mi Cristo Ay, Dios, Señor Salvo en tu nombre Que eran cien ovejas Y había que en el rey bajó Era el ciego bella Que amante cuidó Y luego una tarde Alguna persona Le faltaba una Le faltaba una Y feliz de oro Las noventa y nueve Que dejó en el abisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró llorando Temprano de frío Fugió sus heridas Fugió sus heridas Fugió sus heridas Al redín volvió Gracias, Señor Cristo te está hablando En cada vista De la mano 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 Adora el hombre a mí Cuántas palabras Y gloria a Dios Esta misma historia Vuelve a repetir Todavía no vengas Quieras abundar más Por el mundo Sin Dios 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 Y sin tu perdón El asunto Y por las montañas, a buscar la fuerza, la encontró llorando, temblando del río. Y por las montañas, a buscar la fuerza, la encontró llorando, temblando del río. Y por las montañas, a buscar la fuerza, la encontró llorando, temblando del río. Y por las montañas, a buscar la fuerza, la encontró llorando, temblando del río. Y por las montañas, a buscar la fuerza. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.